Los Melódicos es una orquesta de baile venezolana, juntada el 15 de julio de 1958 por Relato Capriles, director musical, con apoyo del director Villo Frometa, en respuesta a la disolución circunstancial de la orquesta Villos Happy Boys en 1938. Al igual que la mayoría de orquestas tipo banda, los Melódicos consta de cinco saxofones, dos trombones, tres trompetas, bajo, piano y la percusión correspondiente de congas, bongo, güiro, baracas y timbales. Su mayor auge la tuvo entre las décadas de 1960 a 1980. En sus inicios participaron Víctor Piñero, llamado el rey del Mérico B, Rafa Pérez, Manolo Monterrey y el Ciclón Antillano, Niro Keller y la cantante cubana Emilia Dago. Su lema ha sido la orquesta que impone el ritmo en Venezuela, siendo también muy admirada en el exterior, con 20 artistas en escena, cuatro saxos, tres trombones, tres trompetas, cinco de ritmo y cuatro cantantes, siempre con una figuración femenina. Y su director, principalmente al ser una orquesta con un repertorio bastante extenso, ha obtenido los más importantes premios en Venezuela. En muchos de los países visitados han salido al mercado disquero, más de 50 CDs, como es el caso de Colombia y Estados Unidos, y en Venezuela se han editado 99 LPs, siendo este un récord mundial en lo que a orquestas de baile se refiere. Los melódicos acaban de lanzar su producción discográfica número 100, sin contar copilatorios o reediciones de todos sus éxitos. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.